Derecho Comparado Y eso me va a llevar un poco a un análisis y uso económico de la figura Que creo que es importante para entender un poco sobre Qué debería ser un sistema jurídico con vistas a su incorporación Entonces vayamos al primer tema importante Funciones, roles, propósitos si quieren decirlo de esa manera Yo en el video anterior, en el cual iniciaba mis comentarios sobre los punities y temas de judges Citaba al profesor Oliver Wendell Holmes Justamente sobre la importancia de tomar en cuenta la historia de la institución Ahora quiero también volver a citar a Holmes, pero nada más con un propósito un poco diferente Holmes decía, el derecho es la predicción de lo que el juez va a pronunciar mañana Y creo que esta cita de Holmes no puede ser más pertinente en este caso Porque en el caso de los punitive damages es evidentemente el intento de predecir Qué va a resolver el juez mañana Lo que lleva a la parte demandante o a la parte demandada A buscar entender un poco los punitive damages A ver, me explico Todas las personas que se ven involucradas en una actividad económica Tienen como principal presupuesto Incorporar en su actividad todos los costos involucrados con dicha actividad ¿Qué significa eso? Que si yo sé, por ejemplo, que para llevar adelante un emprendimiento Necesito como costos fijos invertir 100 soles Pues tengo que tomarlo en cuenta para hacer mi cálculo De cuánto debería yo solicitar como contraprestación o como precio de mi producto o servicio Para de esa manera cubrir con los costos Cubrir adicionalmente mi costo de oportunidad Y obviamente tener una rentabilidad Si eso se entiende Y creo que no es tan complicado entenderlo Ahora tomen en cuenta el hecho de que también la entidad La persona jurídica o la persona natural Que lleva adelante dicho emprendimiento Tiene que incorporar dentro de sus costos El hecho de los potenciales daños que puede ocasionar a terceros Si a eso le sumamos el principio de la responsabilidad civil Según el cual el monto del resarcimiento tiene que ser igual al daño Entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder algo bastante sencillo Las empresas van a hacer un análisis costo-beneficio De cuál es el costo de lo que va a generar en terceros Y va a evaluar si ese costo que genera en terceros Va a serle forzado de incorporar dentro de su estructura de costos Si se lo fuerza a incorporarlo Entonces tiene que tomarla en cuenta Si es que no se va a forzar a que se le incorpore Entonces va a tener todos los incentivos A mantener dicha actividad Y mantener las consecuencias lesivas frente a terceros Me explico con un ejemplo muy sencillo Digamos que yo soy una empresa de transporte Y mi empresa de transporte no tiene preocupación alguna Por filtrar el tipo de conductor Que va a llevar adelante el servicio de conducción O de transporte de personas o mercaderías Si esa empresa sabe Por la predicción de lo que va a decir el juez mañana Que el juez no va a determinar responsabilidad del conductor O encontrando responsable al conductor No va a ser que la empresa asuma los costos O encontrando responsable a la persona natural Y también a la empresa Los costos de los daños son considerados o calculados de manera ínfima Pues la empresa que está llevando adelante esta actividad No va a tener ningún incentivo De ser precavida en la selección y supervisión de los conductores y choferes Si a eso les suena conocido Bueno, no debería ser sorpresivo Eso es lo que pasa en el Perú Pero ahora cambiamos un poco el escenario La persona jurídica Y el juez, para ser más precisos El juez cuando incorpora o hace un análisis de responsabilidad Ya no solamente determina los daños que efectivamente ha sufrido la víctima La víctima directa Aquella víctima que ha sufrido, digamos, el accidente de tránsito Sino que adicionalmente toma en consideración Los daños que le puede significar a la sociedad Mantener una conducta tan descuidada por parte de las empresas de transporte O si prefieren, si el juez toma en consideración el carácter reprobable y reprochable De la ausencia de cuidado por parte de la empresa de transporte Para incluir un monto de daños más alto A aquel que ha sido las consecuencias lesivas que ha sufrido la víctima Entonces el monto de la reparación se ve lógicamente incrementado Al verse incrementado, la empresa de transporte recibe un mensaje bastante sencillo Ten cuidado en la selección y supervisión de tu personal Es esta predicción de lo que van a decir los jueces mañana Y es esta razón económica tan lógica De que pueden haber consecuencias más allá de las que sufre la víctima directa de un accidente Las que generan la razón, los fundamentos de la creación de los punitive damages Dentro de sede judicial, lo que vimos en el video anterior Entonces, si quieren sintetizar todo el mensaje Los punitive damages en realidad, ¿cuál es su razón de ser? ¿Cuál es su propósito? Su propósito es intentar alentar a aquellos sujetos que van a causar O potencialmente pueden causar un daño A que tomen medidas de precaución más elevadas A aquellas que hubieran tomado de manera ordinaria Si solamente se le hiciese responsable por el monto de daño que sufre la víctima directa Esto puede ser visto de múltiples puntos de vista Al menos doctrinalmente hablando Podría considerarse esto como un supuesto de cambio del concepto de daño Porque obviamente si estoy reparando un monto de daño más alto al de la víctima directa Pues parecería ser que el juez vía punitive damages está ampliando el concepto de daños resarcibles Es un tema También puede ser visto como un incremento del concepto de legitimidad para orar O interés para orar Para permitir a sujetos que no son las víctimas directas del daño Pues a pedirlo Casi haciendo una situación híbrida con los supuestos de intereses difusos o intereses colectivos O puede ser simplemente visto Como se ha visto en el Perú, por ejemplo De manera muy plana y chata Simplemente como una sanción Claro, si veo el hecho de que están poniéndome un daño más alto Claro, estoy sancionando Pero no se está viendo todo el trasfondo económico Y de propósitos que está cumpliendo la figura Los clígidos de mayas, insisto, son bastante más complejos de lo que solemos pensar Y es por esta razón De propósitos y económica Que debemos ser sumamente cuidadosos En la incorporación o tratar de importar la figura No digo que no se deba hacer Ni tampoco estoy afirmando que deba hacer Simplemente estoy afirmando que hay que conocer un poco más la figura Con vistas a tomar una decisión Muchas gracias